La exégesis, ¿qué es la exégesis y por qué es importante para nosotros como estudiantes de la Biblia conocer acerca de esta herramienta tan importante para tener una correcta interpretación de lo que la palabra de Dios nos enseña? Nos queremos ocupar de la parte de la teología exegética, o sea, de lo que trata la recta inteligencia e interpretación de las Escrituras. Ya habíamos hablado de cómo el apóstol Pedro habla acerca de lo que estaba ocurriendo en ese primer siglo, en los años 60, cuando Pedro mismo omite hablando de estas Escrituras que entre las del Nuevo Testamento hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras. O sea, estaba hablando las del Antiguo Testamento, para perdición de sí mismos y para mayor desgracia y calamidad, cuando estos indoctos en los conocimientos hermenéuticos se presentan como doctos torciendo las Escrituras para probar sus errores, arrastran consigo multitudes a la perdición. Esto lo habla el apóstol Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Entonces, tales indoctos, pretendidos doctos, han resultado siempre heresiarcas o erroristas, desde los falsos profetas de antaño hasta los papistas de la era cristiana o los eidiistas o ruselistas de hoy. Y cualquier predicador que ignora esta importante ciencia de la hermenéutica y de la exégesis se verá muchas veces perplejo y caerá fácilmente en el error de Balaam y en la contradicción de Coré. Porque el arma principal del soldado de Cristo es la Escritura, es la palabra de Dios, y si desconoce su valor e ignora su legítimo uso, ¿qué soldado puede ser? Si un soldado no conoce el arma que está usando, y nosotros como soldados de Jesucristo, como ministro del Dios Altísimo, tenemos la palabra de Dios que es espada, la espada viva y eficaz. No hay libro más perseguido por los enemigos, ni libro más torturado por los amigos que la Biblia, debido lo último a la ignorancia de toda sana regla de interpretación. Por esto, mis amados hermanos, capellanes, estudiantes, no debe ser así. Este don del cielo no nos ha venido para que lo usemos cada cual a nuestro gusto, mutilando o torciendo para nuestra propia perdición. Acordémonos que las mismas variadísimas circunstancias que concurrieron en la producción del maravilloso libro de las Sagradas Escrituras requieren del expositor que su estudio sea detenido y siempre conforme a ciencia, conforme a los principios hermenéuticos. Entre los escritores de la Biblia, los santos hombres de Dios, que hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo, hallamos personas de tan variada categoría y educación como lo son sacerdotes como Esdras, poetas como David, escritores de grandes verdades de sabiduría como Salomón, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, guerreros como David, pastores como Amós, estadistas como Daniel, sabios como Moisés y Pablo, y pescadores, hombres sin letras y del vulgo como Pedro y Juan. De estos, unos formularon leyes como Moisés, que recibieron de parte del Dios Altísimo, inspirados por el Espíritu de Dios. Otros escribieron historia como Josué. Este escribe salmos como David, poesía, la poesía hebraica. Aquí él escribe proverbios como Salomón, unos profecías como Jeremías y otros biografías como los evangelistas, otros epístolas, cartas como los apóstoles. En cuanto al tiempo en que fueron escritos, Moisés vivía 400 años antes del sitio de Troya, y 300 años antes de aparecer los más antiguos sabios de Grecia y de Asia, tales como Pitágoras. Y viviendo Juan, el último escritor bíblico, unos 1500 años después de Moisés, gran variedad de hombres que Dios usó, inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Respecto al lugar, fueron escritos en puntos tan distintos en la geografía como son el centro de Asia, las arenas de Arabia, los desiertos de Judea, los pórticos del Templo de Salomón, las escuelas de los profetas en Betel y Jericó, en los palacios de Babilonia, en las orillas de Kibar, y en medio de la civilización occidental, tomándose las figuras y símbolos y expresiones de los usos y costumbres, y escenas que ofrecían tan variados tiempos y lugares. Los escritores bíblicos fueron plenamente inspirados, pero no de tal modo que resultase superfluo el mandamiento de escudriñar las escrituras, y que se dejara sin consideración tanta variedad de personas, asuntos, épocas y lugares. Estas circunstancias, como es natural, influyeron no ciertamente en la verdad divina y expresada en el lenguaje bíblico, pero sí en el lenguaje mismo del que se ocupa la hermenéutica. ¿Y qué tan preciso es que comprenda el predicador, el estudiante, tú, como aspirante a ejercer la labor de capellanía, ser un verdadero intérprete y expositor bíblico de la enseñanza de la palabra de Dios? Una breve observación general respecto a dicho lenguaje. ¿Acaso nos hará más patente todavía la suma necesidad del conocimiento de reglas de sana interpretación para el estudio provechoso de las escrituras? Ciertos doctos, por ejemplo, que han vivido siempre incomunicados respecto al lenguaje bíblico, encuentran tal lenguaje chocante e incompatible con su imaginario ideal de revelación divina. Todo por la superabundancia de todo género de palabras y expresiones figuradas y simbólicas que ocurren en las escrituras. En algún conocimiento de hermenéutica no sólo les libraría de tal dificultad, sino a cuaso les persuadiría de que tal lenguaje es el divino por excelencia y como es el más científico y literario. Un científico de fama solía insistir que sus colaboradores científicos en la cátedra encarnaran lo invisible porque decía tan sólo de este modo podemos concebir la existencia de lo invisible obrando sobre lo visible. Pero esta idea de la ciencia moderna es más antigua que la misma Biblia, puesto que en verdad fue Dios el primero que encarnó sus pensamientos invisibles en los objetos visibles del universo, revelándose e ilustrándose a sí mismo, porque lo que de Dios se conoce, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se han hecho visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 20. He aquí, pues, el universo visible, tomado como gigantesco diccionario divino, llenísimo de innumerables palabras que son los objetos visibles, vivos y muertos y activos y pasivos, expresiones simbólicas de sus ideas invisibles. Nada más natural, pues, que al inspirar las escrituras, se valga de su propio diccionario, llevándonos por medio de lo visible a lo invisible, por la encarnación del pensamiento, por lo conocido y familiar a lo desconocido y espiritual. Porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se ha hecho visible por medio de las cosas que vemos, de modo que no tenemos excusa. Pero esto no fue sólo natural, sino absolutamente necesario, en vista de nuestra condición actual, por cuanto las palabras exclusivamente espirituales o abstractas, poco o nada dicen al hombre natural. Apenas hay un hecho que se pueda comunicar con provecho, sin echar mano al lenguaje nacido de objetos visibles. Dios ha tenido en cuenta esta condición nuestra. No nos extrañemos, pues, que para elevarnos a la concepción posible del cielo, Dios se valga de difur, figuras o semejanzas tomadas de las escenas gloriosas de la tierra, ni de que para elevarnos a la concepción posible de su propia persona, se valga de lo que fue la corona de la creación, presentándonos como ser corporal, semejante a nosotros, hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios nos da a nosotros a través de la palabra divina, escrita e inspirada por Él, la verdad que Él quiere comunicarnos. Aplicar la exégesis es ir al original y hacer una correcta interpretación del texto con el contexto. Un texto fuera del contexto no es sino sólo un pretexto, en el cual han caído muchos, y por ese motivo, han resultado cantidades de sectas, de doctrinas heréticas, heréticas, de doctrinas de demonios que están confundiendo a la humanidad hoy en día. Nosotros debemos de ser fieles en la correcta interpretación de la Escritura. Pero entonces es preciso observar que dichas expresiones figurativas o simbólicas no se deben meramente a la naturaleza de la verdad espiritual, a la maravillosa relación entre lo invisible y lo visible, sino también al hecho de que tal lenguaje resulta el más a propósito para ser el más hermoso y expresivo, que es la inspiración de Dios en su palabra. Esto, por tanto, es importante para nosotros conocer entonces qué es la hermenéutica, a dónde conduce la ignorancia de la hermenéutica, ¿a qué debemos que los erroristas y heresiarcas se estén aumentando hoy en día? Porque no conocen lo que es la verdadera regla de la interpretación de la Escritura. ¿Para qué se nos ha dado la Escritura? ¿Qué circunstancias en la producción de las mismas Escrituras hacen necesario el estudio de la hermenéutica? ¿Por quién? ¿Sobre qué? ¿En qué épocas y lugares fueron escritas los diferentes libros de la Escritura? ¿De qué manera requieren estas circunstancias conocimientos hermenéuticos? ¿Por qué razón ciertos doctos niegan la inspiración divina de la Biblia? ¿De qué modo científico se revela lo invisible? ¿Cuál es el plan y proceder divino en este caso? ¿Por qué fue necesario el lujo, el uso del lenguaje figurado en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, la literatura apocalíptica, desde el punto de vista humano? ¿Por cuál otra razón el lenguaje bíblico es el más a propósito correcto y adecuado para la humanidad? En resumen, ¿por qué es de suma importancia el conocimiento hermenéutico para la recta comprensión de la Biblia? Estudie esta lección. Aprenda hasta el punto de poder contestar según las preguntas indicadas sin auxilio, usted profundizando ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la exégesis? ¿Por qué es importante aplicarla como una herramienta? Hay que tener disposiciones para el estudio provechoso de la Escritura, para ser un correcto intérprete de la verdad escrita de la Palabra de Dios. Amado estudiante, aspirante a capellán, es necesario que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es algo que el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo, a su discípulo, a aquel que él estaba preparando para que ejerciera un ministerio productivo, que fuera un hombre que amara a Dios sobre todas las cosas, que tuviera un conocimiento pleno y profundo de la verdad de la Palabra de Dios inspirada. Por eso, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo le habla a Timoteo de esta manera, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el versículo 2 dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces de enseñar también a otros. esta es la verdad que Dios comunica a través de su palabra, que el hombre de Dios tenga esas aptitudes, hombres fieles, idóneos, capaces de enseñar también a otros. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo también con respecto al conocimiento de la Palabra de Dios. y en el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 15 dice toda la escritura que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. y termina diciendo en los versículos 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Esto se logra aplicando los principios hermenéuticos para una correcta interpretación de la escritura y conociendo la exégesis para conocer el verdadero conocimiento de la palabra el verdadero significado que hay en la palabra de Dios. Este es un consejo para ti capellán persiste en lo que has aprendido que Dios te llama para hacer una labor de excelencia. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!